Beck, el mejor manga de música publicado en español. Distrito Manga España decidió sacar Beck en el mejor formato que podrían sacarlo, en la edición Canseman, formato A5 con sobrecubierta y páginas a color. Distrito decidió sacar el primer tomo junto al segundo en este cartón que contiene los dos primeros tomos, que dentro tiene una imagen de nuestro protagonista. Esta edición consta de 17 tomos recopilatorios, a diferencia de su formato edición original, que son 34. Harold Sakuichi nos presenta a nuestro protagonista llamado Koyuki, que es un chico normal de secundaria, que un día por culpa de su amiga de infancia Izumi y un desconocido llamado Ray, se mete, se interesa por el mundo de la música y de querer aprender a tocar guitarra.